Este ha sido una visita muy emotiva, muy especial. He venido aquí a agradecerle al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores, al gobierno de Noruega y al pueblo de Noruega, porque lo que hemos logrado en Colombia, que le cambia la vida a mi país y a la región entera, porque es el último conflicto armado en el hemisferio occidental, en las Américas. Y muchísimas gracias por el generoso ofrecimiento de seguir apoyando esta nueva etapa del proceso con el ELN en Noruega. También está comprometido como facilitador de este proceso de paz y ya he reiterado y espero que las conversaciones formales se inicien tan pronto como sea posible. Usted ha sido muy generosa al ofrecer, ayudar a financiar las operaciones de desminado humanitario de nuestro país. Tenemos que aprovechar eso e incluso fortalecer aún más nuestra relación, porque para eso son las buenas relaciones. Y me complace que podamos ver el fin de este conflicto y quisiera agradecerle al presidente por su esfuerzo incansable por alcanzar el acuerdo.